Noticias, entrevistas en la radio de Los Clásicos y tenemos la posibilidad de dialogar con la psicóloga Silvia Diumenjo acerca de toda esta situación que se vive, principalmente hoy por hoy con respecto a coronavirus. Silvia, buen día. Gabriel te saluda. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, una situación que escapa a lo normal, ¿no? Quizás veníamos comenzando el año con la rutina de iniciar el ciclo lectivo y de repente esta situación que nos paraliza en algún punto y que nos obliga también a parar. Bueno, consultarte acerca de este tema, ¿cómo hay que estar preparado para esta situación, Silvia? Sí, bueno, en realidad es una situación que además uno lo piensa a nivel mundial, nacional, local, entonces obviamente tanta información que vamos teniendo de esto nos llena de ansiedad, porque uno no sabe qué es lo que va a pasar, digamos, ¿no es cierto? Y eso genera obviamente temores y miedos, entonces el tema es cómo generar esa ansiedad que signifique un cuidado y no una parálisis, o tampoco llegar al miedo, a la situación de pánico, ¿no es cierto? Y que podamos de alguna manera generar como una cierta esperanza desde el entorno, desde el cuidado, obviamente, ¿no es cierto? O sea, si sabemos que podemos generar espacios de cuidado, de protección hacia uno mismo y hacia la familia, bueno, eso obviamente ayuda. Pero, como os decía, se han modificado totalmente nuestras rutinas. Antes llegábamos y nos saludábamos con un beso, a lo mejor nos lavábamos las manos, pero para comer y para... Entonces todo eso hay todo un cambio, una modificación en nuestros hábitos, en nuestras rutinas. Y obviamente cómo plasmarlas y enseñárselas a los chicos, ¿no es cierto? Así que, bueno, es toda una modificación, pero bueno, lo importante es cómo mantener esa calma y que esa ansiedad implique motorizarla para el beneficio propio, digamos, no para el pánico, la parálisis y el miedo, ¿no? El miedo extremo. En este sentido, bueno, los medios de comunicación son un factor importante y han generado también, en algún punto, un exceso de información. ¿En qué punto es bueno prestarles atención y en qué punto, bueno, tratar de ver otras cosas? Sí, sí, yo creo que obviamente hay que hacer como algún filtro. Y bueno, la ansiedad siempre surge ante lo desconocido. Entonces, ante situaciones desconocidas, lo importante es, primero, guiarse por la afirmación en toda la noticia oficial, ¿no es cierto? ¿Qué nos dicen nuestras autoridades? ¿Qué nos dicen los médicos? Y uno ha consultado a un médico de cabecera también. Cómo desde ese lugar mantenerlo seguro, porque si seguimos por, qué sé yo, por las redes sociales, por ahí, salen situaciones pergiversadas totalmente o aumentadas de lo que pasa. Entonces, me parece que en eso es importante resguardarnos y tener como un filtro, ¿no es cierto? Como para saber y discriminar hasta dónde. Si no, es bueno, es lo que se da realmente, ¿no? Poder generar, decir, bueno, en algún momento apago las pantallas, en algún momento me reencuentro con mi familia desde otro lugar, desde retomar a los juegos con los niños, disminuir el tema de las pantallas, a los niños ser creativos. Hoy en día, los jardines, las instituciones están mandando directivas que hacer con los niños. Bueno, es un buen momento de tener ese espacio en casa para compartir con ellos desde otro lugar. Y obviamente, informarles a los chicos lo que está pasando, pero desde un lenguaje, desde la precaución, desde la prevención, sino del pánico y del miedo, o del susto, ¿no? Que de alguna manera transferimos si no estamos bien, ¿no? Siempre es difícil ponerse a estudiar cuando uno tiene que dar algún tipo de final y demás. Más que nada para los adolescentes con el tema de la secundaria, ¿no? Cuando tienen que retirar una materia. Y ahora mucho más complicado porque apenas estábamos comenzando y tenemos que bajar material por plataformas que a veces son difíciles. Bueno, eso también lleva un tiempo que hay que ponérselo hoy y organizarse sobre todo, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero también, bueno, eso. Habrá momentos de juego. No sé, los chicos a lo mejor están mucho con los juegos de línea. De alguna manera ponerle un tiempo. Otro tiempo, qué sé yo. A lo mejor organizar alguna actividad física dentro de la casa. Eso nos ayudan también los programas, ¿no? O hay algunos gimnasios incluso que están orientando a hacer determinadas rutinas. Bueno, ir buscando de alguna manera el ver y el recartir, pero desde esos espacios y esos tiempos para preservarse, ¿no es cierto? Y sí, va a haber momentos de estudio, de lectura. Pero bueno, es como hablábamos, ¿no? Es modificar hábitos, pero por hábitos saludables, de cuidado. Hablamos con Silvia de Umejo, psicóloga, acerca de lo que tiene que ver este distanciamiento social. Bueno, y por otro lado, las cuestiones a favor es encontrarse con la familia, reencontrarse con los vínculos, pero también eso puede ser contraproducente, tal vez. ¿Surgen algunas rispideces también? ¿Diferencias? Es probable, sí, 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 por supuesto. Sabemos que en una situación donde hay crisis, obviamente, siempre se dice que las vacaciones son un momento de prueba, o te llevas bien en la convivencia o hay cortocircuitos. Y sí, puede pasar, ¿no es cierto? Si hay situaciones de crisis, la convivencia, la cotidianidad pueda pasar, que aparezcan, ¿no? Pero bueno, cómo poder generar vínculos saludables es a través del diálogo, a través de la tolerancia. Y bueno, es probable que haya momentos de crisis, y bueno, también eso, una contención de esa crisis, ¿no? Los chicos pueden responder, estar enojados porque se aburren, quieren ir a jugar con los amigos, o sea, van a surgir. Y desde uno también, porque uno como adulto contener a los adolescentes, los chicos, hay agotamiento, ¿no? Y porque además uno también está sumido en todo lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, generar el diálogo, hablar, decir, sí, yo también estoy, estamos asustados, pero nos tenemos que cuidar. Esto es algo que, porque es como planteaban, es como una guerra, un estado donde uno se está luchando como un enemigo, ¿no es cierto?, oculto, invisible. Entonces, bueno, el resguardo es esto, en nuestra casa, y que nuestra casa sea un lugar de resguardo, de contención y de cuidado, fundamentalmente. Silvia, muchísimas gracias por esta charla, por afrontar esto de la manera que podamos, y tratando de destacar y rescatar un poco también algún sentido de humor y pasarlo de la mejor manera, ¿no? Esto está empezando y... Por supuesto. Y bueno, y tendrá un fin, seguramente. Sí, seguramente. Y bueno, y tendremos que apelar a nuestra creatividad con los chicos. Así como uno dice, bueno, estoy en casa, tengo que arreglar algo, tengo que pintar, aprovecho, qué sé yo, cortar el pasto, ese tipo de cosas, bueno, por ahí también incluirlos a ellos, ser creativos, y bueno, es todo un desafío en momentos donde había niños hiperocupados con 10.000 actividades, estar en casa, obviamente, es toda una modificación absoluta de hábitos. Así que bueno, pero que tenga un fin la contención y el reencuentro familiar, que eso es lo fundamental. Lo que acabas de mencionar nos abre la ventana a otra, o la puerta, mejor dicho, a otras consultas que te haremos próximamente, quizás la semana que viene, me tomo la libertad de llamarte y preguntarte justamente por la hiperactividad y todo lo que se vive hoy por hoy. Sí, sí, sí. Pero lo dejamos para otra charla. Ok, cómo no, no hay problema. Bueno, encantada que me pase más, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, Silvia, como siempre. Muchas gracias a vos, hasta luego. Hasta luego. La palabra de la psicóloga Silvia de Umenjo, que bueno, nos contaba acerca de lo que tiene que ver este distanciamiento social, cómo llevarlo adelante. Son días donde, bueno, de repente empezábamos las clases, empezábamos con toda la rutina y nos cambia.